Despeje en su garganta. Siri me preguntó, ¿qué hiciste? Vamos a meditar, silencio. En un futuro Siri va a meditar contigo. Por favor, relajen su frente. Y pueden enfocarse en ese lugar, en su frente. Voy a ayudarlos con su concentración. Relajen su boca. Ligera sonrisa. Ve tan ligeramente su estómago. Suavicen los párpados. Los hombros un poquito hacia atrás. Los hombros hacia abajo. Y vayan a su respiración. Enfócate en tu respiración por algunos minutos. Exhalaciones largas. Exhalaciones largas. Mientras empiezas a enfocarte y a concentrarte, ten cuidado de no apretar tu rostro, los músculos de tu rostro. Muchísimas gracias. Eshalaciones largas. softener. Bien. Exhalaciones largas. Exhalaciones largas. Enchubar. Estamos en exhalaciones. Te rostrores. ¡Gracias! 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 Imagínate que estás de pie en la oscuridad... Completamente oscuro. Completamente oscuro. Y silencioso. Y nada más. Y nada más. La llama se hace más grande. Y caminas a través de ella. Y del otro lado todo está oscuro otra vez. Y aparece una suave luz blanca en el horizonte. Como la primera luz del amanecer. Lentamente crece. Hasta que el cielo entero está cubierto con una suave luz blanca. Luego hay una luz roja oscura. El atardecer. Luego la oscuridad otra vez. Te puedes sentar. Luego una oscuridad más profunda. Una oscuridad muy profunda. Estás casi inconsciente. Tu mente está muy profunda. En un lugar muy pequeño como en la punta de una aguja. Y en ese lugar llega un sentamiento, un color como de cristal. Y ahí dentro está tu maestro. Y ahí dentro está tu maestro. Sabes que... El ángulo de네요 está a ser así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El maestro está sentado afuera, enfrente de ti. Ahora trata de tener tu mente dentro de tu propia cabeza. Imagina que hay una pequeña copia de tu maestro dentro de tu propia mente. Así que ahora hay dos maestros. Uno es de tamaño completo sentado afuera. Y el otro está dentro. Dentro de tu mente. Con el tamaño de la uña de tu pulgar. Ahora, por favor, pasa un tiempo con el ama del tamaño de la uña de tu pulgar que está adentro. Muy brilloso. Como hecho de luz viniendo de adentro, como un foco eléctrico. Y aún hay un lama de tamaño completo sentado afuera. Y adentro hay uno mucho más brillante. Y adentro hay uno mucho más brillante. Desfrita tu sentimiento con ellas. Vamos a quedarnos aquí por algunos minutos. Pues que sí, del Geraldo de la Uña de la C slightly más brillante. Es como un riesgo. Olvidamos. Un momento, desde el inferior, en México. Un momento, he llevado al menos Un momento, no hablo, igual al menos, ya sabes lo que te ando es como un riesgo. Gracias. 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 Ahora imagina el ama que esta fuera. Viene al tope de tu cabeza, se vuelve muy pequeño. Y se mete al tope de tu cabeza. dentro del pequeño y bajan por tu espina hacia tu corazón y se vuelven muy pequeños como un grano de azúcar y dentro de ese cristal está tu maestro muy callado y muy feliz luego vea tu respiración tres respiraciones profundas y también después abrít tus ojos también te maestro des ex 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 ¡Gracias!